Rechazado, llega Raúl Jiménez a dar una mano en defensa Atención que viene a toda velocidad Como puede Daniel Podense Que bien la hizo Podense Ahí en el centro La pedía Neto, aquí está ¡Gol! 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 ¡Gol del Wolverhampton! El primero a los dos minutos de arrancado el partido Apareció el goleador Apareció el mexicano Raúl Jiménez Su primer gol en esta temporada Golazo, gran definición De Jiménez, 1 a 0 el Wolverhampton A ver mi querido Copán, acabamos de decir el desdoble Lo dije yo, el desdoble que tiene este equipo Es interesante Pero lo que hace aquí Este... Creo que es Diego Yota, o no es Pedro Neto Que se mete en medio, le jala un poco la marca Pero la definición de Raúl Jiménez es extraordinaria ¿Saben por qué? Porque nada más la choca con la parte interna Ah, qué buena Buena pelota Atención que va a venir el centro El balón que va para Raúl Intenta Raúl La paró ¡Oh! La sacó el arquero Era el segundo para Jiménez Que está on fire Qué bárbaro, qué bien también la hace Él le gana la espalda Que es el que viene acá Por este costado Lo alcanza a ver Y tira el balón al segundo palo Y mira cómo la baja Y la media vuelta es extraordinaria también El control Qué importante Le gana la espalda al defensor Atención que viene el centro El cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol del Wolverhampton! Cinco minutos y dos a cero El tiro de esquina Conectado de cabeza Por el Marroquí Por el central Román Saiz Dos a cero para los Wolves Bueno, un descuido total de defensa Un descontrol Después del gol Y mira Lo dejan solo Solo completamente para rematar Se resbala del Chelsea El número tres Stevens Que es el que lo estaba marcando Y ese es nada más Lo que tiene que hacer Lo que siempre digo yo Brincas, chocas el balón Y tomas su dirección normal Por eso tocó con Enda Stevens El pase de Stevens Atención que va a toda velocidad Lundström Está habilitado El siete sigue Lundström El toque hacia atrás Acá puede llegar el descuento ¡Mira el remate! ¡Paro! Tiene el contrarremate ¡Afuera! Señoras y señores Se acaba de salvar el Wolverhampton ¡Qué buen disparado de Fleck! ¡Qué buen de Fleck! El movimiento es extraordinario Miren la diagonal que hace Este Lundström Y se le da la toca ahí a Fleck ¿Es Fleck o es Stevens? Fleck Fleck Y después Baldox Esta es buena Esta es buena Acá la tiene Jiménez Atención el toque de Jiménez Aquí está puede ser ¡Viene el disparo! ¡Palo! ¡Afuera! Se lo acaba de perder el Wolverhampton La tuvo Román Saiz Y después Jiménez Lo más difícil El rebote le queda un poco difícil ¿No? Pero mira Aquí la recuperan rápido Es lo que digo Esto es una de las grandes virtudes del Wolverhampton Y luego la hace muy bien Jiménez Se la toca Pega ahí El rechace Y no le alcanza a conectar bien Porque Fíjense en el parado Por favor Esto es muy importante que lo chequen En el parado de Jiménez ¿Cómo queda mal parado? Queda orientado para ese lado Para allá iba a salir el balón Si el cuerpo lo hubiera girado un poquito más Viene Traore Acompaña a Jiménez Viene Traore Sigue Jiménez Traore que le pega ¡Ah! ¡Qué buen disparo! ¡Qué cerca pasó! Tuvo un movimiento de Jiménez Haciéndole, tratándole de hacer la tracción Y de quitarle a algún jugador Pero no Y este sacó un muy buen disparo Mira el movimiento extraordinario Gran movimiento de Raúl Jiménez Los cuatro de siempre Se suma Rasmus en el área Ya salió Viene John Mutiño con el centro ¡Ay, ay, ay! ¡Palo! En el palo Pegó ¡Qué bien! Eso es lo que digo El movimiento Primero Poste, busca Y alguien tiene que llegar atrás Mira el movimiento No está estático Voy Voy